Dímelo mi gente, antes de empezar con la información de hoy, quiero invitarlos a que escuchen el nuevo junte que traen mis panas de D.Benedetto Productions, titulado Mala. Es un junte entre las Morpha Queen, los Yakuza y Enzo Melodía Secreta, que está muy muy duro, es un junte bien variado que les recomiendo muchísimo que lo vayan a escuchar y que lo vayan a apoyar por parte del canal, bien sea con un like, un comentario, ya saben que todo aporta. Les voy a dejar los links en la descripción, comentarios y anotaciones para que vayan y escuchen este temazo. Ya comenzando con el video de hoy, tenemos información un tanto cortita pero bastante importante sobre el álbum Emanuel de Anuel AA junto a nuevos detalles de su próximo sencillo que estará saliendo el día de mañana. En cuanto a su álbum Emanuel, que sé que muchos de ustedes lo han estado esperando, él había anunciado que para enero o febrero de 2020 el álbum estaría en la calle, pero por obvias razones que ya estamos viendo, esto no será así. Por lo que nos hemos podido enterar, Anuel tuvo un evento en Miami enseñándole a varias personas de medios como YouTube Music, Telemundo, Apple Music, Tu Música App y muchos más, su nuevo, sencillo y también les mostró parte de su álbum nuevo. Los que estuvieron una dinámica buenísima con Anuel fue la gente de la Música App, un saludo para ellos y les doy los créditos de lo siguiente que van a ver. Fueron quienes estuvieron respondiendo algunas preguntas, los comentarios de Instagram en una sesión que tuvieron con Anuel en un estudio donde les presentó el álbum completo. Ellos estuvieron respondiendo algunas preguntas como ¿Cuántas canciones son? Y ahora sabemos que serán 14 canciones totalmente nuevas, por lo que el álbum puede que sea de 16 temas, incluye el de China y el de Secreto con Karol G. Otra pregunta era que si habían maleanteo en el álbum y le respondieron que sí. También les preguntaron que cuántos habían y le dijeron que por ahora solo habían escuchado dos temas de maleanteo. Le preguntaron si habría un tema con Bad Bunny o alguna colaboración inesperada, a lo que respondieron con unos emojis tapándose la boca, por lo que debe ser que sí hay alguna colaboración grande, pero esperemos a que se refiera a una con Bad Bunny o a una inesperada, y no se esté refiriendo como inesperada a la de Illuminati con Lil Pump, ya que muchos sabemos sobre esa colaboración, pero no está muy claro si el tema es de Lil Pump o es de Anuel. Y la más importante fue que le preguntaron sobre si el álbum sale este mes, o sea febrero 2020, y la respuesta fue un rotundo no. Así que a las personas que pensaban que el álbum de Anuel saldría este mes, ya saben que no será así, podrán estar un poco calmados y molestos, pero hay que tener en cuenta de que este mes sale un álbum bien duro, el mes que viene van a salir bastantes cosas interesantes, por lo que yo creo, si me preguntan a mí, que el álbum vendría saliendo en abril o en junio, o capaz el 17 de julio como fue su primer álbum. Así que si juntamos que este será un álbum más personal, donde aparecerán artistas confirmados como el Alfa, Ozuna, Karol G y Daddy Yankee, podríamos ir teniendo más o menos una idea de lo que podría venir en el proyecto Emanuel. Yo creo que en este álbum escucharemos un poco más de trap que en el álbum anterior, podremos escuchar bastantes reggaetones comerciales, y algo que me preocupa es eso, que sea un álbum más comercial que un álbum que traiga la verdadera esencia, no es el doble A, pero simplemente nos toca esperar a ver lo que viene, pero por mi parte me preocupa mucho que solo hayan dos maleanteos. Claro, si ellos lo interpretan como maleanteo temas que sean calle, pero al mismo tiempo tenemos temas como fronteo, temas un poco más al estilo de medusa, o por ley, puede que esté bastante duro. Ahora, hablando un poco de su nuevo sencillo, este será llamado Key, después les traeré un video donde hablemos más o menos de este tema, curiosidades, qué significa el nombre, pero bueno, este es uno que se le vio grabándose hace muchísimo tiempo, donde estaba maquillado como un vampiro y estaba rodeado de nieve, lo más seguro es que salga a medianoche, y este es un tema comercial producido por Chris Jedi y Gabi Music, la misma fórmula de su primer álbum, y este será posiblemente el primer sencillo de Emanuel. Así que estén pendientes porque este tema la verdad suena bastante duro, les voy a dejar un preview que subió Emanuel en su cuenta oficial, para que escuchen y sepan más o menos lo que viene. ¡Suscríbete al canal! Quizás algunos de ustedes estarán decepcionados porque esperaban para el 7 de febrero el álbum, quizás esperaban un remix o conversación con Dios, así que déjame en los comentarios qué esperabas para el 7 de febrero, y qué opinas de toda esta información sobre el álbum Emanuel, sobre este nuevo sencillo, así armamos una conversación bastante chévere allá abajo en los comentarios. Si es primera vez que ves los videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, y con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creciendo el canal, y llegar a la meta de 500.000 suscriptores. Y si ya estás suscrito, me ayudaría muchísimo que dejes tu like, y también que compartas el video con tus amigos, ya que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por ver el video, Trapetón en la Casa.